Vamos a presentar ahora una iniciativa cultural muy bonita y estoy muy contenta porque estoy muy bien acompañada. Van a presentar la primera edición del concurso de música española Corita Viamonte y tenemos aquí a la propia Corita, artista aragonesa sin par que no merece, vamos, que no hace falta ni presentarla porque todo el mundo te conoce. Bienvenida Corita. Bien hallada. Y también nos acompaña Armando Martínez, presidente de la Junta Municipal del Casco Histórico, que son los impulsores de este concurso. Bienvenido. Muchas gracias Pilar y un gusto como siempre estar aquí con vosotros. Bueno pues cuéntenos Armando, este concurso, la primera edición, cómo surge la idea, cuéntenos. Bueno pues la idea en un primer momento surge con motivo de la celebración de otros concursos que ya se vienen haciendo en más, llevan más de 20 años, otros concursos que se hacen en la Junta y que son concursos de literatura, de fotografía, de pintura y con motivo de la suspensión temporal que tuvimos del concurso de literatura pensamos que se quedaba ahí un espacio que debíamos de cubrir y nos pareció que una buena idea sería el organizar un concurso que pudiese ser de canción española, reivindicar un poco lo nuestro, reivindicar nuestra cultura, nuestros artistas y sobre todo que sean el casco histórico, el casco histórico de la ciudad, ese casco histórico, el de Zaragoza que ha dado tantos artistas y tan buenos y un vivo ejemplo tenemos aquí que es a Corita y claro pues una vez que surgió esta idea yo he de decir y aunque suene atópico que es verdad, lo primero que hice fue llamar a Corita y ya a partir de ahí todo fueron facilidades, todo fue buena disposición porque bueno, los que ya conocéis bien a Corita sabéis que con ella da gusto trabajar, pone todo muy fácil y además tiene unas ideas sensacionales con lo cual para mí y para la Junta ha sido todo muy sencillo hasta luego con Corita y ese fue el motivo por el que o como nació esta idea de llevar a cabo la primera edición, esperamos que primera de muchas de un concurso de canción española. Corita, ¿cómo se sintió cuando le llamó a Armando y le planteó ponerle su nombre a este concurso? ¿Cómo te sentiste? Es que no me gusta que me traten de usted porque me haces más mayor. Bueno, mira, yo, hombre, para mí fue un orgullo. Una persona que ha nacido en el casco, como digo yo, he nacido, vivo y moriré en el casco, pues fue, primero, un orgullo y satisfacción iba a decir, pero no lo digo porque entonces, bueno, no. Bueno, estamos en una semana muy monárquica, ya estábamos, hemos tenido... Bueno, y de verdad que fue una iniciativa por parte de Armando que yo no me esperaba. Yo siempre he soñado, sí, 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 en tener un concurso, sí, sí, y mira por dónde muchas veces los sueños me hacen realidad y este es uno de mis sueños que se ha hecho realidad y tengo que darle las gracias, ¿eh? Tengo que dársela. Y a la Junta Municipal del Casco Histórico es normal. Obviamente tenía que ser un concurso de canto, pero ¿por qué le parece a usted interesante esta iniciativa? Hombre, me parece interesantísimo porque, mira, la canción española, lo que es la canción cantada en español y lo que es típica la canción española, como son pasodobles, como son zamblas, rumbas, etcétera, etcétera, incluso bolero, vamos a meter el bolero, que también se habla, se canta en español, la salsa también se canta en español, el tango también se canta en español, la zarzuela, todo eso, la jota, todo eso va a entrar dentro de esto. Y a mí me parece muy bien porque la canción española, como digo, se está perdiendo. Ahora no pensaba más que cantar en inglés y los programas que salen desgraciadamente en la televisión son niños, a lo mejor niños como es ahora, cantando en inglés. Pocos cantan en castellano, que es nuestro idioma, y eso hay que fomentarlo. Y hay que enseñar a la juventud lo que son los compositores de antes y los letristas de antes y la música de antes, que es la bonita, que es la que entendemos todos. Creo que sí, vamos, está claro. Y a mí me ha parecido maravilloso que se pueda hacer así. Es verdad que se pierde que uno ya en su casa, quizá los clásicos ya no se escuchan y por eso no se hereda el gusto por la música española. El 1 de junio se abre el plazo para inscribirse en este concurso. ¿Quién puede participar? Correcto, pues pueden participar todos aquellos que hayan o bien nacido en la comunidad autónoma o bien sean residentes en Aragón y mayores de 16 años. A partir de ahí, limitación no hay ninguna, porque sí que es cierto que habrá futuro una limitación, que será el haber sido ganador del concurso, pero como es la primera edición, esa limitación evidentemente no va a operar. El plazo de inscripción, como bien dices, es del 1 al 6. Se puede hacer la inscripción a través de la web municipal del ayuntamiento o también presencial, si se quiere, en la sede de la Junta del Distrito que está en la calle San Pablo y en horario de 12 a 2 del mediodía, si no me equivoco. Y bueno, yo por añadir lo que decía Corita de la importancia de nuestra canción española y la música de antes y tal, también me gustaría añadir que en el concurso hemos querido incluir o se ha querido incluir dentro de la canción española. La de antes, pero también la de ahora. Hemos incluido también el pop en español y creo que está suscitando cierto interés a esas bandas locales de jóvenes que cantan en español y que además podemos incentivar un poquito que se den a conocer y que salgan a la palestra. Es importante también para la gente joven este concurso. ¿Qué modalidades hay? ¿Ha mencionado Corita algunos géneros musicales? ¿Va por géneros o cómo se ha organizado el concurso? Yo creo que ha nombrado todos, todos y el pop. Sí, sí, sí. La cumbia, cha-cha-cha, boleros, copla... Es que entra todo que sea la música en español, más o menos. Mencionaba antes Armando que es muy fácil trabajar con Corita, que tiene muy buenas ideas. ¿Qué hemos aportado? ¿Qué ha aportado usted al concurso, aparte de su nombre? Yo aporto pues el ser de aquí. Con eso ya está dicho todo. Con ser una zaragozana, como digo ahora, con ser una zaragozana baturra, aragonesa y sobre todo española. Eso sí. Y oye, ¿qué más voy a aportar? El haber nacido en el casco. Y claro, para mí ya sí es importantísimo, ¿no? Que ahora parece que estoy en racha. Bueno, pues mejor. Bueno, bueno. Y no seas modesta, Corita. No, porque... Que es verdad que las bases del concurso, pues la realidad es que no las puede hacer más que un profesional, alguien que conoce muy bien cómo funcionan estos formatos. Y ahí Corita ha tenido mucho que ver y sin ir más lejos, bueno, pues a la hora de definir los géneros. Bueno, 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 bueno. Y el equipo que tienes. Y el equipo también. Es verdad que Corita ha sido muy importante a la hora de definir las bases y saber qué es lo que queríamos y abrirlo a lo máximo posible. La verdad es que es una maravilla. Y luego, por supuesto, el tirón que tiene Corita, que eso hay que decirlo. Eso ayudará y ayuda a que la gente se interese y quieran participar. Claro. Una vez que se han inscrito los aspirantes a ganar esos premios de los que ahora hablaremos, ¿cómo es el proceso? ¿Mandan sus...? ¿Cómo se va a realizar? Bueno, pues la inscripción es un formulario en el que simplemente pues eso se inscriben. Tendrán que, si no me equivoco, tienen que elegir ya las canciones que llevarán a las eliminatorias, más que nada por una cuestión logística para poder reproducir esas bases musicales para cantar. Esto, si no me equivoco, lo tienen toda en la información municipal, en las bases, y lo pueden comprobar. Pero más o menos por dar una idea de cómo será el desarrollo, será eso. Uno se inscribe y luego habrá unas fases eliminatorias que iniciarán el día 10 de junio, 10, 11 y 12, si no me equivoco, de junio, en el espacio musical de Las Armas, donde vendrán, cantarán sus temas y ahí el jurado presidido por Corita, pues evidentemente valorará, decidirá. Y luego habrá una final que será el día 16, donde tendremos los finalistas y habrá tres ganadores. Y bueno, será el día 16, es un domingo, y que esperamos que sea un día muy bonito y un día importante para el casco histórico. Bueno, va a ser un proceso muy rápido, ¿no? Si del 1 al 6 son las solicitudes y el 16 ya están celebrando la final, hay que animar a todos los que estén interesados que no pierdan ni un segundo, ¿no? Así es. Por eso estamos en este medio que tiene tanta tirada, tantos buenos amigos y que desde luego siempre la gente responde también a vuestros llamados, ¿no? Además el jurado será un jurado cualificado, ¿eh? Y vamos, y que no se preocupen, que es que mucha gente, muchas personas se creen que un concurso es una cosa, no, no, no. Aquí queremos que se lo pasen bien, que no canten solamente en su casa, que tengan un sitio donde poder estar, donde poder actuar, donde poder expresar. Y eso es lo que queremos, pero sobre todo que disfruten, porque en un escenario hay que disfrutar. Bueno, usted de esto sabe mucho. Corita, ¿qué busca el jurado presidido por usted? ¿Qué es lo que va a buscar en los concursantes? Hombre, pues que por lo menos no desafinen. Por lo menos que no desafinen. Pero vamos, yo creo que las personas que se van a presentar van con idea muy fija. Yo creo que sí, ¿eh? Fíjate tú la confianza que tengo yo. Porque sí, porque van con ilusión. Y con ilusión no se desafina, y eso te lo digo yo. Y hablábamos, hemos mencionado los premios, hay tres. Cuéntenos, Armando, ¿en qué consisten? Bueno, pues hay un primer premio que son 800 euros, un segundo premio de 400 euros y un tercer premio de 200 euros. Creemos que las cuantías pueden ser interesantes para que se animen a participar artistas o cantantes fundamentalmente locales y amateurs. Y bueno, creemos que ese primer, segundo y tercer premio pues pueden ser un aliciente también para esas personas que además disfrutarán un montón y además pues tendrán la oportunidad de recibir, entiendo yo, algún consejo de artistas de la talla de Corita. Además te voy a decir una cosa, con una cosa sí que parece, mira tú a lo mejor es una... No, de ahí pueden salir hasta profesionales y dedicarse. A lo mejor viene gente que no se quiere dedicar. Y a partir de ese día dicen, oye me ha gustado esta experiencia. Porque es que se necesita, se necesitan cantantes, se necesitan artistas. Que estamos quedando muy pocos, ¿eh? Y eso te lo dice Corita Viamonte. Claro, mencionaba usted amateurs, gente que cante no solo en su casa, que quiera cantar frente a un público, porque está abierto para aficionados. Y también ha mencionado que habían notado cierto interés por bandas locales, por ejemplo, pues tanto a ese nivel como al nivel de la persona que canta en la ducha, pero que lo hace bien. Bueno, sí, al final, lo que decía, bandas locales, que puede ser interesante para ellos, más allá de los premios que por supuesto siempre son el aliciente y lo más... Una parte muy importante a la hora de participar, pero también por darse a conocer y porque claro, nosotros, o nuestra idea será que los finalistas puedan también tener un recorrido más allá del día 16 de junio de la final. Que esos finalistas, pues luego puedan ser incluidos en distintos actos o acontecimientos, no solo en el casco histórico, sino en el resto de la ciudad. Claro, claro, porque la proyección, ¿no? Podríamos decir, y como apuntaba Corita, que quizá se decidan dedicar a eso después de haber triunfado en el concurso. No, y es muy bonito, porque la profesión de un artista es muy bonito, sobre todo cuando estás con el verdadero jurado, que es el público. O sea que fíjate, el verdadero jurado, un artista se hace en un escenario con un público enfrente. Así se hace un artista. Y si puedes ser en un pueblo, mejor. Fíjate bien lo que te digo. Pues esos consejos... Experiencia, experiencia A. Esos consejos de Corita impagables y que quizá los concursantes, los aspirantes a ganar este primer concurso de música española Corita-Viamonte puedan disfrutar. Corita, muchas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros siempre. Ya sabéis que yo en esta casa pues me siento como la mía. Bueno, pues muchas gracias por esas palabras. Armando Martínez, presidente de la Junta Municipal de Casco Histórico, gracias también por habernos acompañado hoy. Muchas gracias, Pilar. Un placer, como siempre. Y si ustedes son aficionados a la música, a cantar música española y no desafinan, pues ya saben que del 1 al 6 de junio se pueden inscribir en este primer concurso de música española Corita-Viamonte con tres jugosos premios, además de esa oportunidad de compartir con Corita y también conocer a otros artistas y, quién sabe, dedicarse profesionalmente al mundo de la canción española. Gracias.